La comunidad afroecuatoriana reunió a sus principales dirigentes en la ciudad de Guayaquil para hablar del fortalecimiento de este grupo social, entre otros temas. Dialogaron sobre la reunión que van a mantener, pues, van a mantener con autoridades fundamentales para motivar el crecimiento ideológico, político y social de mujeres y hombres representantes del gremio. El diseño de los afrodescendientes debería enfocarse en esos cuatro ejes, ya, donde tenemos que trabajar lo antropológico, lo astrológico, lo teológico y lo sociopolítico de nuestro pueblo. Y, obviamente, para eso hay que buscar estrategias, ya, buscar estrategias para ir construyendo una red de solidaridad entre los pueblos afrodescendientes que estamos en este continente.